¡Hey! ¿Cómo están? Nuevamente aquí es Scrapplay Hoy estoy en un nuevo video de Scrap Y vamos a bajar a las minas Así que bueno, empecemos Y bueno, primeramente vamos a guardar Todas las cofes, así que bueno Supongo que camas rápidas Y voy a guardar todo Y bueno gente, llegamos a los 400 subs Esto no lo dije en el video Pero si, vamos Llegamos a los 400 subs, mañana Tienen especial, así que bueno, ya lo dejo con el video ¡Hasta luego! Y bueno, creo que ya tengo todos los materiales Para ir a la mina, así que bueno A darle Nowome ¡Ay Maker! Y bueno acá tenemos nuestra mina, pues acá se trae un cubo de agua en caso de que haya que hacer esto. Bueno primero que debemos hacer es buscar carbón, hablando de ellos están acá. Y ya tenemos antorchitas. Y bueno vamos a bajar un poco más para lo verdaderamente profundo y donde está la cosa buena. Esta perla está un poquito oscura, creo que han oscurado. Bueno vamos a ver. aquí ya no tengo carbón, de nuevo a ver si vamos, a ver si vamos para acá creo que no ay no, mi zombie vosotros me traje mi tidente ah no 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 voy a aplicar todo este hierro que hay acá acá hay antorches, creo que me hayan antorches celestes a mi presente no 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 hey otro mi zombie hay conversión, hay conversión de zombie zombie acá no no puede decirANGEL slidente hay no, tengo aquí a ver Un fengoteador No Chardo, me voy a dejar de colocar mi incidente Aquí está Listo Y flechas para acá Bueno gente, lamentablemente Voy a tener que dejar tu vida acá Ahí pasa un poco tarde Para acabar por lo que más tengo mucho tiempo Vamos a hacerles una pequeña mansita para acá Y acá ya tenemos un copio de la mesa de castillo por si acaso Y bueno, pues esto fue eso con este gran video La semana que viene vamos a seguir esperando la mina Porque casi pierdo a mi cliente Así que bueno, nos vemos mañana en un nuevo video Y... Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!